295 mil pensionados recibirán dos cheques a partir de este 3 de diciembre, el cual equivale a un desembolso de 80 millones de dólares, cuya cifra significa mayor déficit para el INSS, asegura el experto en estos temas, Manuel Israel Ruiz. Primeramente que por ley, el artículo 50 de la ley que fue reformado por la ley 607 del 2006, establece que el INSS tiene la obligación de reajustar a todos los pensionados conforme a la devaluación del Córdoba con relación al dólar. El año 2019, el Banco Central determinó que la tasa pasaba del 5 al 3 por ciento y ahora, en este mes de noviembre, reformó nuevamente y que dice que ya no va a ser el 3, sino que va a ser el 2, pero hago este subrayo. Ese cambio es efectivo a partir del 1 de diciembre, es decir, a partir del día de mañana que es 1 de diciembre. Por lo tanto, el INSS, basado en el artículo 130 y 183 de la Constitución Política y el artículo 50, debe necesariamente ajustar el derecho de ajustarnos en un 3 por ciento las pensiones. De manera que el día jueves, 3 de diciembre, que vamos a recibir dos cheques, el aguinaldo correspondiente al año 2020 y el cheque de enero del 2021, deben ir ajustados conforme al 3 por ciento. Lo contrario sería violatorio de la Constitución. ¿Cuántos pensionados van a recibir su aguinaldo y el cheque de enero? 295 mil pensionados. El déficit del Seguro Social para este 2021 será entre 7 y 8 mil millones de Córdobas, dijo Manuel Israel Ruiz. ¿Qué significa esa salida de dinero? Recordemos que el déficit para el 2020 va a ser aproximadamente de unos 4 mil 300 millones de Córdoba. Esto es debido a tres razones. La primera razón del déficit del Seguro Social es las pensiones reducidas, que ya van aproximadamente unas 60 mil pensiones. El asunto de las inversiones y la salida de aproximadamente 300 mil trabajadores. En resumen, el déficit va a seguir creciendo en forma geométrica y los ingresos realmente en forma arimétrica. De manera que el déficit para el 2021, según los grandes economistas extranjeros y nacionales, será de aproximadamente entre 7 y 8 mil millones de Córdoba, que estaremos viendo en el año 2021. Para Noticias 12, Castalia Zapata.